Muy buenas noches Giovanni, claro que sí, el grupo de Meraki como tal ha decidido apoyar esta bonita causa, esta labor que se está desarrollando, es importante para todos como personas, como seres humanos, apoyar a los demás cuando están pasando necesidades. En esta ocasión pues nuestros hermanos venezolanos, hablando pues a nivel de Bogotá, ¿por qué no de pronto en Fagatativa? De pronto en Fagatativa las ayudas se ven llegar fácilmente, en Bogotá la concentración de gente que hay es bastante, las necesidades son muchísimas, entonces de allí parte pues como la idea de unirnos a esta causa para poder suplir las necesidades de estas personas. Como decía mi compañero Cristian, pues llevarles una tarde diferente, una recreación, que puedan acceder a un plato de comida, así no sean todos, la gran mayoría como para pues ayudarles en algo. Excelente, excelente, pues ya hemos avanzado muchísimo más en nuestra carrera, ya tenemos un proyecto que está rodando por ahí, ya hace algunos mesesitos, que es nuestro segundo sencillo, que se vino con video, se llama Para Mi, de paso lo recomiendo para que pasen por YouTube a verlo, y nada, ya tenemos varios proyectos que están caminando, uno llega a la noche con un compañero también, un friend que se llama Henkel, que también ya pronto estará rodando en redes sociales, y el Wikid, un artista local igual, una unión excelente, entonces nada, pendientes de lo que se viene y Meraki para la gente. Los esperamos este sábado 13 de octubre, 7 de la noche, luna morena. Todo en mí temblaba, no sabía qué decir, tarde gris de colores se transformó, tú llenaste mi mundo, cambiaste todo alrededor. El día, niña linda, en que te conocí, ese día supe que tú eras yo para mí, para mí, para mí, solo para mí. My baby, you're pretty lover. Para mí, para mí, solo para mí.